Hola que tal amigos de youtube pues aquí les vengo a traer un simple tutorial como hacer el efecto de rayo en after effect como verán ya aquí yo ya tengo mi vídeo porque lo tuve que meter rápido porque está un poco largo pero ya ustedes ya meten su vídeo que quieren editar bueno este si son principiantes todavía en utilizar el adobe after effect pues si no saben cómo extraer los vídeos importar los vídeos pues es fácil si yo se van aquí donde dice archivo que van a importar un importar archivo y donde es y buscan la ruta de donde está como este ahí está y ya le ponen a abrir y ya lo se le va a poner acá esto ya y el vídeo lo arrastran hasta la línea de tiempo y queda para que no saben cómo importar el vídeo bueno pasamos a lo del efecto para hacer este efecto es muy sencillo y fácil lo que tenemos que hacer es ir este darle clic aquí en el espacio de la línea de tiempo de un dice nuevo te va a sólido y acá lo deja como está todo en oscuro si está en otro color pues aquí hay que ponerle aquí y ponerle negro no sé si se alcanza a ver el cursor del rat del mouse porque no se alcanzaba de hacer rato pero bueno después para hacer este ya que lo acomodan bien donde quiere donde empieza y donde termina como da lo bien ya que lo tienen bien acomodado aquí ya se van se van a efectos efectos generar y le ponen relámpago avanzado y donde dice relámpago avanzado le da clic y ahí le va a aparecer relámpago ya aquí en esto déjelo en decadencia déjelo en cero en ramificación igual cero quinta turbulencia lo deja como está y obstáculo y alfa acá donde ese tipo de iluminación se van aquí y le ponen tachado doble dirección y pueden poner cual de estos gustes pero yo le recomiendo mejor tachado doble dirección está ya después ya aquí se puede manipular se puede manipular en relámpago por rayos como le quieran decir para donde lo quieren pero quiero ahí pero primero hay que ser lo chiquito porque que se manipule bien está bueno yo lo quiero desde aquí desde aquí lo quiero hasta aquí esto hay que acomodarlo bien para que no se lee no se lee de se lee no se le mueva como de lo bien bueno ya que tienen donde va donde va a estar se van a origen y dirección y le dan clic sobre origen y dirección y ahí ya que tienen donde el comienzo ya y ya puede este manipular a pero también para que lo vean mejor se van aquí a donde dice sólido y donde está la flechita flechita se van a efectos y en ese relámpago avanzado le dan clic ahí y le aparece todo lo que tiene aquí en esta misma barra de arriba pero aquí están los fotograma clave que se van a dar ahora sí esto se va a hacer fotograma por fotograma ahí avanza un fotograma ahí avanza un fotograma pero sigue normal esto es con mucha paciencia que coman por fotograma para que no se aburran pues aquí la música de no sé si sea de su agrado pero que cosa si por algún caso se mueve o se mueve para acá o por allá este no se asusten nada más ponganle ctrl z y va a volver a su estado original les decía esto hay que hacerlo con que si les gusta esto lo van a disfrutar y acomodarlo bien en el centrarlo bien porque si no no queda no queda mucho si también de aquí donde dice previsualización y de aquí a acá acá también donde dice siguiente fotograma ahí también les puede dar cambiando fotograma por fotograma pero como yo quiero que este video no dilate mucho lo estoy haciendo un poco rápido y de aquí también lo pueden hacer pero como esta? ya vio le pongo un ctrl z ahí esta ahí ya se establece normal les recomiendo que lo pongan un poco el rayo lo pongan un poco mas por aquí pasando desde el centro de la palma de la mano porque a veces no queda bien y parece que el rayo lo ponga un poco mas esta este parece que esta fuera de la palma de la mano lo siento mi maquina se clava demasiado anda lenta ctrl z para regresar así es que hacelo con cuidado si en verdad le gusta esto lo van a disfrutar hacerlo con mucha paciencia les recomiendo que pongan su música a favor lo que quieran lo que quieran para que se relajen y lo hagan pacientemente pacientemente aquí ya cambio un poco que esa vela como da bien como da bien no sale como queriamos mejor todo bien bueno por mientras no se si le estoy aburriendo pero por mientras le digo una introduccion que es el adobe after effect el adobe after effect el adobe after effect es un programa de edicion donde puedes poner efectos de efectos y tambien puedes editar tus videos como quieran como quieran pero mayormente el adobe after effect se utiliza para hacer efectos cinematograficos efectos grandes echa explosiones con el after se puede hacer aunque tambien con otro programa de edicion como el final quick pro y el adobe pro primer estoy diciendo efectos de explosiones solamente me entiendo un video de explosión hay que en una pagina se lo pueden conseguir tan baratos el after effect solamente es para efectos su propio nombre lo dice efectos son para efectos especiales siguen tambien para editar pero es bueno pero si ya se dedican al ámbito profesional de esto editar cine videos ustedes ya sabran que uno de los mejores que tienen y el final quick pro les digo el adobe pro primer es para sistema operativo windows 8 7 y creo que hay xp si no mal recuerdo si no mal recuerdo el final quick pro no final quick pro es para sistema operativo mac solamente solamente las mac que tienen ese programa pero es muy bueno la verdad ya lo utilizan ya lo utilizan en el hábito profesional ya creo que esta demasiado largo el video se mueve demasiado que mi computadora anda lenta como tiene edición pero se esta lentiva tenemos instalado la doble pro primer photoshop el after corel y no me acuerdo cual tengo otro programa de edición de fotografía también que es buena que me fue el nombre por eso se me alenta se que le estoy aburriendo aquí pero no tengo nada que decir más si va a ser estoy haciendo eso si no para que no se aborran mucho que hacerlo con paciencia repito ven ahí agarra el efecto del rayo si le quieren poner más turbulencia se lo pueden poner pero yo le recomiendo que lo dejen así como esta en turbulencia y una una y un y y y y Antes de que se me olvide, muy pronto subiré más tutoriales, voy a subir un tutorial de corrección de color aquí en After para darle más, para si lo que quieren ponerle un estilo color más cinemático, aquí se lo voy a subir el tutorial, se lo voy a enseñar y también voy a subir un tutorial muy pronto de cómo hacer un estabilizador casero para los que para los directores que su peluque le de bajo presupuesto o si de hecho bajo presupuesto o no tienen mucho presupuesto y quieren hacer una película genial o un videoclip musical pues aquí voy a subir un video de un buen estabilizador, algo parecido un poco a la de Aeropro y no creo que pueda subir el otro video del estabilizador que hice en un estilican casero porque no lo creo, cualquier cosa y ya lo subo. Sé que muchos se están aburriendo pero estoy enseñando cómo hacerlo, no sé si me explico bien o no. Aquí hay que hacerlo con mucho cuidado, si se dan cuenta la mano va bajando. Aquí se van a unir. Hay que hacerlo con mucha paciencia. Si les aburro y ya no quieran ver el video pues les tengo información de que más adelante les diré un poco cómo corregir un poco el color. Si les aburro y ya no quieran ver el video pues les tengo información de que más adelante les diré un poco cómo corregir un poco el color. Para este video se lo quieren perder pues ni modo. Pero como digo muy pronto voy a subir este tutorial de corrección de color pero va a seguir de las cosas. Pero es lo mismo que pasa. Pero es lo mismo que pasa. También si van a firmar el video de donde quieren que su rayo aparezca. Que no esté tan iluminado porque si está tan iluminado va a tener problemas así como yo. Está muy iluminado el fondo. Que no me de cuenta dónde está mi mano. Que tenga mucho cuidado eso. Que la fuerza alta. Que no me de cuenta. ¡Gracias! 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 Encladito a las manos Que Podemos usarlo un poco más rápido Creo que hay mucho ruido en la calle Se escucha De acá Bueno Bueno, yo me saldí mucho Acá Pero bueno Demasiado Repito nuevamente Hay que hacerlo con paciencia Y saber observar bien A donde queda el rayo I need a kingdom I need a kingdom Just one for it I need a car If I was drinking I would fear I need a I need a I need a I need a If I'd be at I need a If I'd be at h I I I I Querían adelantarlo, adelante, creo que estoy dilatando demasiado y aquí acabo, ese sería el último, el fotograma sería el final, siento si se clava, se clava demasiado, diría yo, aquí le podemos hacer un zoom para ver, el zoom A para hacer el fotograma, para ver bien, el fotograma clave. Me siento. Ok, no sé qué le pasa a eso, estaba demasiado, se acomoda el avión. Ahí está, ahí quedaría. Listo, así quedaría y ahí las palmas se cierran y desaparece el relámpago. Bueno, así queda, se dan cuenta, se puede este, como se, le podemos dar una previsoación, aquí donde dice previsualización de ram. Primero se le va a poner un poco lento, que normal. Ahí creo que ahí estuve un error, un error no como de bien. que acomodar bien, eso, relámpago porque si no, puedes tener errores. Ya ven, está un poco lento y pero, ahí este, como queda más o menos, se controla el relámpago, el rayo. Pero bueno, para nada horrible más, vamos a lo que es corrección de color. Ya, se queda, pero bueno, vamos a corrección de color, se va a efecto, corrección de color, donde dicen corrección de color, se va hasta donde dice curvas. Aquí donde dice rgb, pero antes, 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 tiene que apretarlo aquí, porque si no, no va a funcionar. Aquí es la línea en tiempo en el video, apretarle ahí, efectos, corrección de color, curvas, rgb, que van a rojo, rojo, le vamos a subir un poco de tono rojo. Como ven, ahí cambia un poco el tono rojo, no mucho, sino hay que subir un poquito, un poco. Ahí ven, se van a verde, a verde también hay que bajarle un poco, no mucho, un poco. Se vuelve un poco con morado, bueno, yo lo veo morado, no sé ustedes. Se van a subir, en azul sí hay que subir un poco. Si se dan cuenta, cuando lo bajan, se vuelve azul azul azul, cuando lo bajan, cambian, como naranja. Claro, queremos que se ponga azul para que vea ese efecto, el efecto de la luz del relamo. No tanto azul, sino un poco. Ahí está bien. Después se va a, otra vez a efectos, corrección de color, se va a niveles, en ese niveles. Aquí puedes nivelar el color de entrada. El color de entrada, el nivel que quieran, vean ahí. Opinión, a mí me gusta así. Y aquí entrada de blanco, lo pueden subir o bajar. Aquí lo pueden controlar, o de aquí. A mí me gusta así, como queda. Ya después, se van a, perfecto. Ya ves, corrección de color nuevamente. Le van a tono, saturación. Tono, coma, saturación. Aquí le van a, saturación maestra. ¿Cuánta saturación quiere? Yo quiero un, de saturación. Luminosidad. Quiero menos once, que no esté tan iluminado. Y bueno, en mi opinión, así me gusta. Solamente para esta escena. Escena en relampo. Pero si a ustedes les gusta de otra, de otra manera diferente. Pues ya lo van checando ustedes. Ya a su gusto de ustedes. Y para los que no saben. Como guardar. Bueno, guardar el archivo así. O renderizar. Guardar el archivo. Se van aquí. Archivo. Guardar como. Pero se va a guardar en. De el mismo formato que el after. Lo puede hacer. Pero si ustedes quieren. Quieren guardarlo. Y a renderizarlo. Se van a. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, se esconde. Se esconde. Ah, composición. Se van a composición. Y le. Pre-procesar. Aquí en preprocesar. Se van a composición. Y preprocesar. Se van a composición. Pre-procesar. clic y se van a configuración óptima y le dan los niveles lo que quiera la velocidad de fotograma pero eso se lo recomiendo óptima solo lectura y si aquí en esto le recomiendo que se vayan aquí a donde personalizar y ahí le dan el número que quiere de tiempo hasta donde tarda su vídeo del tiempo la inicio de lancer al fin pues ya le cambian qué tiempo quiere dar seis segundos dos segundos como quieran ya que lo tienen le dan aceptar aceptar y le ponen módulo de salida se ponen el módulo de salida y aquí ya esté como lo quieren el formato pues h 264 blu-ray buena calidad pero pesa ya esto depende como quien efe 4b h 264 son muy buenos este este esto es también y este y ya si lo quieren formato mp3 tratando formato vídeo para windows se quiera y le dan aquí en salida de audio le dan clic ahí si no tiene clic que no tiene la palomita le dan clic aceptar y aquí la salida el nombre que ustedes quieren poner el vídeo como no sé un ejemplo tutorial o algo así ya le ponen guardar y donde lo quieran la ruta de sexo donde lo quieran con me gusta en la historia guarda y le dan pre por procesar le dan procesar aquí donde dice procesar y ya va a procesar y va a renderizar pero bueno eso es todo lo que digo y al final como queda el vídeo ya se lo muestro está ya ustedes le pueden poner un son plan sonido como que quieran con que gusten bueno eso es todo de mi parte nos vemos en el siguiente tutorial y muchas gracias por por ver este vídeo y por quedarse hasta el final si se quedaron hasta el final muchas gracias nos vemos nos vemos pronto gracias